¿Culpable? Jamás. Jamás pude imaginarme que en estos momentos y en este lugar sería yo. Juzgado por un tribunal, sentenciado ante la sociedad, apartado de la humanidad. Y ser llamado Hijo del Silencio, Hijo del Silencio, Hijo del Silencio. Mis pies se apresuran a ser recibidos por esa cárcel, esa cárcel a cual extiende sus lejas para oprimir mi vida. ¿Quién? ¿Quién en este lugar querrá escucharme? ¿Quién querrá oírme? ¿Quién querrá tener compasión de mí? ¿Quién? ¿Quién querrá escucharme? ¿Quién querrá oírme? Y tener compasión, tener misericordia y ofrecerme el perdón? Confinado soy. Perdóneme. Me parece que nunca la había visto en este lugar. No, mas sin embargo, yo he permanecido a tu lado todo el tiempo. Pero como es que nunca la había conocido antes, mientras estuviste rodeado por el bullicio que el mundo te daba, jamás pudiste escuchar mi voz. Pero hoy, en un lugar como este, donde la soledad embarga tu vida, entonces puedes escuchar mi voz. Porque yo soy. Oiga, ¿y quién le ha enviado a usted a este lugar? Me ha enviado mi padre. ¿Su padre? ¿Pero por qué razón? ¿O él ha sido su delito? Mi padre me ha enviado porque te ama. ¿Porque me ama a quién? ¿Por qué dice a usted? ¿Está usted completamente loco? ¿Quién podría amarme como soy? Después de todo lo que he hecho en mi vida. Después de todo lo que he sido. Cuando todos mis amigos me han abandonado. ¿Cómo me dice a usted que su padre me ama? De tal manera te he amado a mi padre. Que siendo yo su único hijo. Fui enviado a este lugar para darte la libertad que necesitas. Entonces, entonces, ¿es usted un abogado? Dígame, ¿es usted un abogado? Ahora no tengo dinero porque me aseguro que cuando salga de aquí no tienes que pagar nada. Ya que dicha libertad es por gracia. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero entonces, ¿qué debo hacer para recibir la libertad que usted me ofrece? ¿Qué debo hacer? Sencillamente creer que yo puedo hacerlo. Yo lo creo. No lo entiendo. Yo lo creo. Pues confiésalo con tus labios. Porque de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Pero aquí, en este lugar, donde todos nos observan, el que me confesaré delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no tengo temor de expresar lo que siento. Yo no tengo temor de decirle. Señor, te acepto como mi Salvador, Señor, como mi Redentor, como mi Libertador. Señor, Señor. Espere. Aún no me ha dicho su nombre. Mi nombre es... Jesús. 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 Hazme un nombre nuevo. Borra mi rebelión. Señor Jesús. Señor Jesús, ¿dónde está usted? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¿Alguno de ustedes ha visto a mi amigo llamado Jesús? Señor Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está? No temas. No temas porque yo te redimí. Yo te puse un nombre nuevo. Y ahora eres mío. Ahora mi Padre, su Espíritu Santo y yo hemos pasado a morar dentro de ti. Te has convertido en templo del Espíritu Santo. Ve y predica las buenas nuevas de salvación a aquellos que se encuentran oprimidos. Predica apertura a las cárceles, a los quebrantados de corazón. Diles que conocerán la verdad y que la verdad les hará libres. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Ahora puedo sentirle dentro de mí. Ahora puedo comprender que no eran estos malditos barrotes los que me hacían preso. Era mi pecado, era mi pecado. Muchas gracias, Señor, sobre todas las cosas, porque me ha dado la libertad. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. No, 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 no. Muchas gracias. Caminando paso a paso, corriendo por el mundo Viviendo entre la gente y compartiendo de su amor Su riqueza, su pobreza, su miseria, su poder Su atributo, sus obras, su ideal, su creer, sentimientos e intenciones Su afán y su deseder En todo esto Trate de saciar Mi sed de amar ¿Dónde poder encontrar el amor verdadero? ¿Dónde poder encontrar el amor verdadero? Bebo del agua de los ríos y aún tengo sed ¿Dónde poder encontrar el amor verdadero? He sido fuerte y no pertenezco a la guerra ¿Dónde poder encontrar el amor verdadero? He sido sabia para ganarme el pan Y aún puedo decir Y aún puedo decir Tengo hambre 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 para ganar las riquezas y aún puedo decir Miserable soy, miserable soy, miserable soy donde poder encontrar el amor verdadero Estas palabras las ha dicho una oveja que se haya cansada una oveja que se haya cargada y lastimada por el mucho caminar pero y estas palabras, estas palabras quien las dirá Caminando por los campos, corriendo en las montañas vigilando cada noche sin poderla encontrar a mi oveja descarriada y perdida del redil He buscado todo el mundo, he recorrido todo el mundo y no desmayaré Oveja, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Quién me llama? Tu hacedor, tu creador, tu pastor Mentiras, yo soy la verdad No puedo verle porque en tiniebla estás Tórnate y verás que soy la luz eterna Si me das tu carga Seré tu reposo, jamás has extraviarte Porque soy el camino Cree en mí Y vivirás a tesora mi palabra Y tendrás siempre de comer Y así como aquel pastor halló a su oveja perdida En estos momentos te pregunta el buen pastor Oveja Oveja, ¿dónde estás? Oveja Oveja, ¿dónde estás? Oveja Oveja, ¿dónde estás? Oveja Oveja, ¿dónde estás? Oveja Oveja Oveja, ¿dónde estás? Oveja, ¿dónde estás? Oveja Oveja, ¿dónde estás? 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 Oveja Oveja, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 Aleluya ¡Gracias! Aleluya Dime, mi Cristo amado Aleluya Hay poder En Jesus Búscalo tú, mi amigo, y ya verás que él te dará, te dará, te dará felicidad, felicidad. Música Qué placer podría haber en que luego de alcanzar toda gloria en los confines de la tierra No fuese conocido y glorificado el Señor Qué placer podría haber en todo ello Generación va y viene y el hombre muere en vanidad Solo en Cristo toda meta valor eterno adquirirá Tentaciones que a mi vida me instan a vencer Que al transcurrir del tiempo, que al transcurrir del tiempo nada logro cimentar Más su espíritu al Calvario me hace contemplar Aquel hombre que bien pudo renunciar aquella cruz Adquiriendo toda fama, toda riqueza y poder Más en ese manía exclamó Padre mío Padre mío Padre mío Si te es posible, pasa de mí esta copa Y al escuchar el silencio de su padre contestó Más no se haga mi voluntad, sino la tuya Si ha de glorificar tu nombre, el que yo muera moriré Aquel hombre que inmolado y blasfemado fue Aquel hombre que burlado y escupido fue Aquel hombre que desechado fue por los suyos Aquel hombre que nació en un pesebre Aquel hombre carpintero fue Aquel cordero fue llevado al matadero Experimentado y quebrantado Pero de valores es llamado Es Jesús, es Jesús el Señor Sin dejar de ser el hombre Fue perfecto Dios Siendo rey Se humilló Hasta hacerse siervo Me enseñó A que se aprende a vivir Muriendo Sube al monte y muere Sube al monte y muere Muere Dame tu Isaac 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 Toma mi Isaac Siento que cada día Señor Estás junto a mí Siento que cada instante Señor Vives en mí Siento que en el presente Señor Muero Muero para ti Para ti Para ti Dios de amor Dios de paz Dios de luz Para ti Dios de amor Dios de paz Dios de luz Y al escalar la montaña Que me ha de llevar Al blanco de la soberana vocación Sentada en la cumbre de mi mente Observa hacia lo lejos Y aquello que dejé Y nieblas se ha tornado No deseo más volver Solo poseo este presente Que se ha convertido en rosa de oro fino Miro hacia lo alto Y veo a un sembrador Que ansioso anda en busca de mi flor Toma mi vida Buen sembrador Cultívala con tus manos En la tierra Del amor El amor Jamás podrá mi mente comprender la gran misericordia y potestad del gran rey más inmenso es su amor por el cual me concede el gran privilegio de hacerme llamar Madre me allegó ante tu presencia mi Señor para ofrecer como holocausto a este varón tómalo Señor y hacer un siervo fiel como fue Abraham como Pablo y como Juan tómalo es tuyo mi Señor te lo dedico con todo el corazón llorí quedas en las manos del gran redentor quiero decirte que esta grabación no ha llegado a tus manos por casualidad sino por causalidad del Señor ha habido una causa y ese propósito es que tú comprendas que el Señor Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario que Él quiere salvarte que Él quiere sanar tu vida quiere transformarte si de alguna forma u otra esta grabación ha sido de bendición para tu vida te pido que en estos momentos estés en meditación juntamente conmigo oremos al Señor Señor en estos momentos te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre cada vida que está en estos momentos escuchando esta grabación Señor muéstrales el camino abre su entendimiento Dios te suplico que la paz tuya oh Dios mío descienda en una forma especial que tú rompas todo yugo satánico sobre estas vidas Señor en el nombre de Jesucristo a ti entrego Dios mío cada cántico para que sea una realidad en estas vidas para que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos Amén Aleluya